Estamos cumpliendo el reto de Alfonso Aguirre para comprando pañales para el Dix Saltillo. Yo, Sofía López, ahora reto a Javier Díaz, Luli López de Díaz, Kemil Papadopoulos y Marcela López de Papadopoulos y a Isidro López Naranja. Yo reto a Mario Mata, a Luis Fernando Villarreal, a Juan Fernando Aguirre y a Marcelo Quintanilla para que de igual forma en 48 horas entreguen pañales al Dix Saltillo y cada uno rete a su vez a tres personas. Gracias.